¿Qué es el programa de capacitación que estructuramos? Bueno, lo primero que en la universidad tenemos claro es que nosotros estamos formando personas y que las personas que estamos formando las queremos formar en la mejor condición y entregar todas las capacidades necesarias para que una vez insertos en la sociedad estén en igualdad de condiciones para poder competir con todos aquellos que estén en una situación similar. El programa de capacitación que estructuramos ya hace un año y medio, poco más de un año y medio con la SPAW Harvard, busca justamente abrir un campo de visión distinta, llamarlo así, a nuestros docentes en cuanto a distintas metodologías de enseñanza y aprendizaje que se pueden aprender en aula. Yo mencionaba, llamarlo así, en mi intervención de que de alguna manera la docencia futuro no es una docencia individual sino que es una docencia grupal, de equipos de docentes. Bueno, este desafío de innovación fue muy importante para el desarrollo de tecnologías dentro del aula. Los estudiantes pudieron visualizar el cambio de estrategia y metodologías de aprendizaje y siento y pude visualizar que el estudiante recepcionó de manera distinta este tipo de enseñanza y además pudieron incorporarlo de manera más práctica. Por lo menos desde mi perspectiva, desde la asignatura que yo realizo, fue más práctica, menos teórico y mucho más de interacción en el aula. Uno, el primer beneficiado en esto de entender que el alumno siempre es el centro de la gestión docente y que para eso uno tiene que prepararse, trabajar, producir las herramientas, los instrumentos necesarios para que esa clase sea exitosa. Si el estudiante no está contento, no hay aprendizaje. Y para que el alumno esté contento, uno tiene que ser un motivador, un facilitador de la gestión y ahí yo diría que recién ese estudiante se empieza a abrir hacia el aprendizaje. Lo contrario, es más difícil. Por eso que de alguna manera las clases tradicionales, que son de cátedra, por ejemplo, yo creo que están en franco desuso ya. El académico tiene que estar permanentemente capacitándose, actualizándose, incorporando nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula y trabajar de otra manera que se trabajaba, no sé, hace 10, 15 o 20 años atrás. El que tengamos 100 académicos especializados con una institución tan prestigiosa como es la UPAO, la UPAO afiliada a Harvard, es un antecedente de peso que nos va a tributar tanto en la acreditación de nuestros programas de pregrado como en nuestros programas de posgrado, pero también en el gran desafío institucional que tenemos por delante, que es también conseguir agregar la acreditación del posgrado en el siguiente proceso de acreditación institucional. Entonces, desde esa perspectiva, lo que se está desarrollando en términos de capacitación es fundamental.